Eso grande. ¿Me puede desfilar usted con ese look, por favor? Yo lo voy a escoltar acá desde muy, muy atrás. Escoltame, porque a partir de hoy... Porque lo voy a guiar. ...formo parte de la familia de Agustino, ¿eh? Pero me encantó, corte la plazo. Agustino, que viste a todos los cracks, ¿eh? Sí. Viste a Payares, lo viste a Luciano Castro, Marcelo Polino, y ahora también... Todos facheros, ¿eh? Todos facheros. Me viste a mí, Agustino. A Jorge Real también. En su momento real. Le quiero mandar un saludo a Juan Carlos, de la tienda ahí de Avenida Santa Fe, que me asesoró con todo. Hoy estoy como un poquito más informal y le quiero agradecer a Silvia también. Mostró las zapatillas, ¿no? A Silvia, de Agustino, a Juan Carlos, a Silvia. Y claramente le quiero mandar un saludo a Gustavo Arce, Agustino, que a partir de hoy me viste aquí en Canal 26. Gustavo Arce y Agustino me visten y estoy súper contento, de verdad se los digo. Y vos podés tener a Agustino en tu local, Multimarcas. Así de simple, ¿eh? Conectate con Agustino en su Instagram, arroba de Agustino.oficial, arroba de Agustino.oficial. Ya escribíles ahora mismo, empezá a seguirlos porque vos también en tu local de tienda de ropa Multimarcas podés tener a Agustino en cualquier lugar de la República Argentina. Yo subí una foto recién en mi Instagram, arroba Héctor Locutor, ok, en arroba Héctor Locutor, ok, con el look. Les pido a todos, se pueden meter en mi Instagram, en arroba Héctor Locutor, ok, a comentar qué les parece este look, arrobando a Agustino.oficial. Agustino.oficial, ¿puede ser? No, igual quiero que la gente preste atención, ¿eh? Porque usted tuvo asesoramiento y eso se nota mucho, señor Alge, cuando uno está asesorado, se nota. Tiene camisa celeste. Tiene más joven, ¿eh? Tiene más joven encima. Camisa celeste, está muy canchero. Camisa celeste, tiene con pintitas su ambo, ¿no? Sí. Tiene una corbata azul noche. Corbatín. 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 Sí. Les voy destacando todo lo que tiene puesto, que esto no es nada al azar, ¿eh? Tiene un pantalón también azul noche y unas zapatillas blanco impoluto que no les puedo explicar, ¿eh? Agustino. La verdad, da placer verlo vestido, señor Alge, me encantó. Tenía que estar a tono con vos, querida. Me encantó, la verdad, fuerte el aplauso. Gracias, señor Alge.